¡Uf! ¡Te clavaron un ticket! ¡No lo pagues y llámame a mí, Alexiana! ¡El aguado que tú necesitas! ¡Miami, llámame a mí! Música Nueva Relaciones ahí con DJ Extreme, La Mezcla Fuego, en turno 24.9, número uno para este hoy. ¡Happy Birthday para Ana, que está en sintonía right now! ¡Está cumpliendo 50 añitos! ¡Ana, besitos para ti! ¡Gracias por la sintonía! ¡Happy Birthday to you! ¡Happy Birthday to you! ¡Happy Birthday para Ana! ¡Happy Birthday to you! 20% de las posibilidades de lluvia. Gina, la comunidad centroamericana del sur de la Florida, se están movilizando para ayudar a los damnificados en Nicaragua y Honduras. Horrible ver estas imágenes, de ver cómo este huracán poderoso está azotando de nuevo a Nicaragua, Honduras y a todo Centroamérica. A Colombia. A Colombia también ayer. ¡Oh my God! ¡Horrible! Todo el área. Fuerza para nuestros hermanos. Se necesita alimentos. Mira, medicina, ropa. Y si puedes donar, te estamos pidiendo que lleves la donación al 1520 Northwest 79 Avenida en el Doral. 1520 Northwest 79 Avenida en el Doral, donde se estará recibiendo ayuda toda la semana, comenzando a las 7 de la mañana. Ahorita mismo comienza a las 7 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Y hay mucha gente que quiere ayudar y no sabe cómo, así que ahí lo tiene, 1520 Northwest 79 Avenida en el Doral. Y por otro caso, en Nicaragua, por ejemplo, el régimen de Daniel Ortega aseguró que no recibirá ayuda humanitaria, pero aún así los esfuerzos por ayudar a los más necesitados no se detienen. Hay gente que por su lado está intentando llevar ayuda a Nicaragua, que este caso, la verdad, pues es insólito, ¿no? Que el propio presidente diga, no, aquí no hace falta o no sé qué pensará. Bueno, lo que tiene es un pupimoji en la cabeza, ¿no? Y el mismo caso de la dictadura castrista, bueno, en Cuba también, que se rehúsan a recibir ayuda de Norteamérica también y dejan que el pueblo sufra. Y es lo que está sucediendo hoy en Nicaragua. Ya lo sabes, esa caja que normalmente donas a un vecino o si lo donas al Goodwill, dónalo a Nicaragua, a Honduras, a Centroamérica, que le hace falta la ayuda en este momento. 1520 Northwest 79 Avenida en el Doral. Puedes llegar ahí con las cajas y dejarlo ahí para los más necesitados. Alberto Carvalho, el superintendente de las escuelas del Condado Miami-Dade, acaba de, bueno, dice que está preocupado. Pues la tasa de positividad de coronavirus en el condado se ha elevado en las últimas semanas y por eso está formando ahora un panel de médicos y expertos de salud pública para obtener recomendaciones de las posibles acciones que se pueden tomar, que puede tomar el sistema escolar, ¿no? Él dice que no quiere el cierre de los colegios nuevamente, pero admitió de que debe seguir lo que digan los expertos. It's not up to him, obviously. He needs to follow the science and the doctors, of course. Y mala noticia para aquellas personas que tienen problemas pagando su alquiler. Gina, los eviction orders comienzan de nuevo. Se van a reanudar los desalojos que se habían quedado pendientes desde marzo. Recordemos que el gobierno había dicho y diferentes ciudades habían dicho no se va a desalojar por el momento, por la crisis que hay con el coronavirus, pero saben que van a empezar a desalojar gente en muchas partes de la ciudad. A las 7 de la mañana, en solamente minuticos, mil dólares para ti con dinero fácil aquí en tu 94.9. A las 7 de la mañana, solo por tu 94.9. Y a las 7.15 minutos, llega Santi Club para hablar con todos los niños. Ya pueden empezar a llamar desde ahora, 844. Yes, Enrique, good morning. It is 6.54, 6.54 minutos. Feliz martes. Este año le perdonamos la vida al pavo. Y nos vamos directo al lechón. Llegaron las navidades al show de Enrique Santos. ¡Felicidades! Compadre, te chocaron y tienes dolor, llámame a mí, Alexana. Yo soy el aguado que tú necesitas, Miami, llámame a mí. Porque I am what you need, I am what you need. You are what I need, you are what I need. Algo así sería en inglés. Literalmente, taking a Camilo song to English. Good morning, everybody. 20% de las posibilidades de Yuya. La mezcla fuego con DJ Extreme. En tu 94.9, número uno para Hits de hoy. Escucha el programa de radio que ya encendió las navidades. Enrique Santos, con 15 canciones o más en cada hora. Nobody else plays this amount of music for you. Nadie más toca esta cantidad de música para ti. En las mañanas, todo lo que necesitas para comenzar tu día. En informado, alegre y con la mejor música. Estamos pensando un montón en la comunidad centroamericana del sur de la Florida. Bueno, de acá nos estamos movilizando pensando en nuestros hermanos en Nicaragua y Honduras. Colombia también golpeada fuertemente por el paso de esta tormenta. Se necesitan alimentos, medicina, ropa y usted puede ayudar llevándolo ahí al Doral. 1520 Northwest 79 Avenida. Si tienes camisas, si tienes ropa, tienes cosas de primera necesidad que no te hacen falta, que te sobran en tu casa. Tíralo en una caja, póntate en el carro, ponlo en el maletero. En vez de llevárselo al Goodwill este mes, llévaselo a nuestros hermanos de Nicaragua y Honduras. Esta ayuda llega directamente a ellos. 1520 Northwest 79 Avenida en el Doral. Están recibiendo ayuda toda la semana, comenzando a las 7 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Ayudar a nuestros hermanos en Centroamérica debido a este huracán, Gina, muy fuerte. Alberto Carvalho, el superintendente de las escuelas del condado Miami-Dade, admitió que está preocupado, Gina. ¿Qué le preocupa? Mira, está muy preocupado por el alto índice del coronavirus en las últimas semanas. Informó que va a convocar un panel de médicos y expertos de salud pública para tener más recomendaciones de las posibles acciones. Que como sistema escolar podemos tomar en las próximas semanas y meses. ¿Verdad? Porque la segunda ola de contagios es inminente. Y el superintendente también aseguró que no quiere que cierren las escuelas nuevamente. Pero nada, admitió que debe seguir lo que digan los expertos. Él quiere seguir, pues, esas, verdad, nadie quiere que cierre la ciudad, pero si esto continúa de esta manera, pues va a tener que ser así. Quiero contarles que hay una distribución de comida para los residentes de Sweetwater a las 9 de la mañana, o sea, ya en el Van Academy 400 Northwest 112 Avenida. Ya no, chica, falta hora, hora y 10 minutos. Estás adelantada hoy. Ya casi. Córrale. Tú tienes algo que quieres hacer esta tarde, que estás mandada a correr. Efectivamente, distribución de comida para los residentes de Sweetwater Van Academy 400 Northwest 112 Avenida, comenzando a las 9 de la mañana de hoy con turno 24-9. 7 con 51 minutos. Good morning. Por divertirte, él es capaz de interpretarte el burrito sabanero. Con su colección de botellas de cerveza. Llegaron las navidades al show de Enrique Santos. La inicia mucho. Linda canción a esta hora de la mañana, Camilo. Vida de rico. ¿Qué clase de instrumento es ese que tú escuchas? Nombra este instrumento. A ver, Extreme, ¿qué es? I'm going to go ahead and say some kind of piano, some kind of un synthesizer. Yo no creo que es un instrumento. Es más como un efecto, alguien tocándolo en el piano. Voy a tener que preguntárselo a Camilo. Buenos días, son las 8 con 49 minutos, Alexana. Gracias, Alex, te queremos. No pagues ese ticket. ¿Really? Compadre, te chocaron y tienes dolor. Llámame a mí, Alexana. Yo soy el ajuado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Bueno, voy a hacer, tengo que hacer este video ahora mismo para el Instagram, para el Insta Story. Julio está buscando un, what are you, está buscando algo en Amazon. ¿Qué está buscando? What are you shopping for? Yo estoy buscando un G-Stone amarillo porque la canción G-Stone amarillo, pero ninguna mujer que llama aquí owns one. So I looked for one on Amazon. Mira lo que me salió. ¿Qué te salió? El G-Stone amarillo, pero para un macho. Bueno, pero si tú no eres macho. Pero tú crees que las m***as mías se vean bien en esto. Te lo voy a comprar para las Navidades, Julio. My wife bought me some boxers, some yellow boxers the other day. Chicos, mira, para la canción del G-Stone amarillo, ponte los boxes de estos amarillos. They're bright yellow. Se sienten bien. Ya. Pues puede ser que se sientan bien en el caso de stream, pero se siente bien, pero lucen mal. Se siente bien, pero lucen mal. Bueno, día 20% de las posibilidades de Yuya. Gracias por la sintonía. Somos tú, 94.9, número uno para HEDS de hoy. Óyeme, estamos viendo las imágenes de este huracán azotando ahí a Nicaragua y a Honduras. La comunidad centroamericana del sur de la Florida nos hemos unido. Nos estamos movilizando para ayudar a los damnificados en Nicaragua y Honduras. Se necesita alimento, medicina, ropa. Usted lo puede donar al 1520 Northwest 79 Avenida en el Doral. Puede pasar por ahí todos los días esta semana, comenzando a las 7 de la mañana y terminando a las 4 de la tarde. Ponlo en una caja y lleva esta non-perishable food, nada que se vaya a aspirar o nada de ese tipo de cosas. O sea, medicina, alimento que no se vaya a aspirar o que no necesite refrigeración, obviamente, y ropa. Hace falta también 1520 Northwest 79 Avenida en el Doral. Gina, la oficina del condado del alcalde, Carlos Jiménez, que ya acaba de celebrar que se va, ¿no? Se va de la alcaldía y tenemos una nueva alcaldesa, primera mujer alcalde y no electa. El alcalde Cava, que va a tomar ese puesto. Jiménez informó que va a comenzar de nuevo la ejecución hipotecaria. Sí, caray. Sí, bueno, se quedaron muchos pendientes desde marzo, así que muchas personas van a tener que empezar ese proceso y salirse de sus casas, ¿no? También, pues, muchos dueños de casa están diciendo, ok, ayudan a los inquilinos, pero no nos ayudan a los propietarios de casa. 8.52, 8.52 minutos, Mobile Mike, duro 24.9, te esperan en Sweetwater, ya, ahora, desde las 9 de la mañana, en Van Academy, en Sweetwater, con distribución de alimentos. Anda con la bolsa más grande que la de Santa. Llena de mucha variedad de música y diversión para ti. ¡Felicidades! Llegaron las navidades al show de Enrique Santos. Llegaron las navidades al show de Enrique Santos.